Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast de canal 49. Un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Semana complicada, ¿no? Ya pasó un poquito el coraje, el enojo, la frustración, pero seguimos un poquito afectados acá, un servidor. Ya saben que me pueden seguir en redes sociales, ya saben que está el botoncito de unirse, vuélvanse miembros dorados, denle like, comenten, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Pues nada más, señores. Miren, ayer ya nos desahogamos un poquito en la plática postgame. Yo venía bien tronado del viaje, estaba muy enojado, ¿no? Y la verdad es que ya volví a ver el partido, ya me lo volví a chutar para poder nuevamente hablar con más conocimiento de causa. Y la verdad es que sigo en lo mismo. Fue un muy mal juego de los Niners. Miren, un primer cuarto muy bueno. Un primer cuarto en donde San Francisco dominó completamente el partido, 14-0. Los Rams no veían por dónde. Se veía un dominio completo en ambos lados del campo, ¿no? Los Rams a duras penas estaban, creo que habían conseguido un primer y 10 o 2, no sé. Y así hasta la mitad del segundo cuarto, cuando viene una oportunidad, ya habíamos parado a los Rams y viene un castigo que les da aire, les da oxígeno y vienen y nos terminan anotando. Y ahí es donde me parece que los Rams empiezan a descifrar el juego, lo empieza a entender McVeigh y se empieza a dar cuenta que por el centro de nuestra línea había muchos espacios, muchos huecos. La verdad es que fue un muy mal juego de Hargrave, de Collins. En el centro les estuvieron corriendo por todo el segundo nivel. O sea, los dineros ofensivos de los Rams, que ni siquiera eran todos los titulares, quitaban rápido a los frontales, iban al segundo nivel y tomaban a Warner, a Warner que estuvo completamente desaparecido en el juego. Cuatro tacleadas totales para Fred Warner, cuatro tacleadas, imagínense eso. Así dominaron a nuestra defensa. Y de ahí pues se vino todo, todo, toda la avalancha. No todavía San Francisco pudo poner otro siete. Íbamos ganando 21 a 7. Todas quedaban como siete minutos en el tercer cuarto. Cuando íbamos ganando por catorce puntos y después no sé qué carajos pasó, ¿no? Se desinfluyó el equipo, solamente consiguieron un gol de campo más. Y en un drive que me parece que tenía que haber sido de siete, Shanahan se conforma, o sea, teniendo primera y gol no pudo sacar siete y se va con tres y eso al final termina costando. McVeigh se las juega todas, se arriesga a todos, inclusive esa jugada en equipos especiales, en la primera mitad donde ya están en cuarta y se avientan una tochera y le sale y de ahí se sigue el drive para anotar, ¿no? Y después pues el perímetro desaparecido, la presión ya no se ejerció sobre Stafford como se estaba haciendo. Sí se va con tres capturas la defensa de San Francisco, pero no es suficiente. Y pues vienen ya los errores de la secundaria, Jadon perdido, Ward perdido, en momentos cruciales, malos planteamientos defensivos, cómo dejas a LeBondre Campbell contra un corredor uno contra uno. En fin, ¿no? Los Rams, la verdad es que hay que reconocerlos que tuvieron más hambre, que tuvieron más ganas, que tuvieron más corazón para sacar el partido y los Niners se fueron desinflando poco a poquito y regresaron los demonios, ¿no? Yo posteaba en Facebook otra Shanahanada y no porque sea culpa de Shanahan, sino es un término que creo ya se está empezando a usar para cuando ya tienes el partido ganado y lo dejas ir, ¿no? Es como la cruz azuleada, es nuestra Shanahanada, exclusiva de los Niners, tampoco se la quieran adjudicar todos. Y pues ni modo, ¿no? Nos dieron vuelta, todavía íbamos ganando por 10 puntos y en el último cuarto faltaban dos minutos y todo se fue al carajo, todo salió mal. La ofensiva, Bell tirando ese balón de las manos, que Bell tiró como 3, ¿no? Así en las manos, horrible lo de este señor Bell. Moody, pues bueno, lo podemos crucificar o no. Sí es cierto que para eso les pagan, sí es cierto que lo tienen que meter, pero 57 yardas, no cualquiera, no cualquier pateador te mete un gol de campo de 57 yardas. Y la verdad es que menos Moody, ¿no? Moody que es un pateador que después de las 50 yardas tiene problemas, tiene porcentajes muy, muy, muy bajos. Lo suyo es máximo las 45, 47 yardas, es donde es más efectivo. Ya cuando le pides más, pues la pata se le va a chueca, ¿no? Entonces, pues bueno, no tenemos otra opción para los que estamos pensando en correr a Moody o los que piensan correr a Moody, pues a quién ponemos. Robbie Gold, ya el señor, yo creo que ya hasta está echando pancita, ya no piensa en fútbol americano y ya no podemos estar pensando en jugadores que ya no están, ¿no? Es lo que hay, es Moody. Y no deberíamos de ponernos en esas situaciones de goles de campo de 50 y tantas yardas para intentar ganar un partido de entrada, ¿no? Pero bueno, vayamos al análisis. Recuerden que estoy en Spotify. En Spotify ya estoy subiendo también los podcasts para que los puedan escuchar, ¿no? Hay también los que no lo pueden ver aquí en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify. Y pues bueno, vayamos al análisis un poquito más detallado, ¿no? De lo que alcancé a ver en el juego, insisto, con la repetición y los trabajos por unidad, ¿no? Coreback, Purdy, un juegazo. Insisto, para los que decían que Purdy solamente brillaba por las armas que tenía, que McCaffrey, que Devo, que Ayuk, que Kittle, pues tres de esos cuatro no estuvieron y me atrevería a decir que los cuatro porque Brandon Ayuk está perdido, está lento, está corriendo mal sus rutas, no tiene buenas manos, se le están cayendo pases. Le tiraron seis pases a Brock Purdy. Ahí les encargo. Entonces, lo de Purdy destacable, casi las 300 yardas, 296 yardas totales, tres anotaciones, rating de 137, cero errores y además todavía se chutó como 41 yardas por tierra en 10 acarreos. O sea, lo de Purdy y aparte hizo magia. Hubo jugadas que de veras, para los que tanto se lacroman a Mahomes, se aventó unas de a Mahomes el señor Purdy que ahí les encargo, ¿eh? O sea, la verdad es que Purdy ayer para mí se gradúa, se gradúa como un coreback que demuestra que puede cargarse al equipo sin necesidad de tantas estrellas. Obviamente se pierde por más factores, por otras cosas que estuvieron fuera de las manos tanto de Purdy como de Shanahan, hay que decirlo, ¿no? Si bien Shanahan, pues bueno, ahorita tocamos a Shanahan, pudo haber hecho más. Pero bueno, Purdy me parece que pasa con 10. A mí me gustó muchísimo. Yo quería ver a Purdy. Ya lo que he querido ver en diferentes circunstancias y siempre lo ha hecho bien. Yo tenía esta duda. Si sin todas estas estrellas en temporada regular iba a poder, sobre todo por lo que se había visto en pretemporada de Purdy, en los primeros juegos sin todos los titulares, pues se decía que sin sus titulares no podía. Hay que decir que tiene una línea ofensiva que está jugando muy mal. Un Jordan Mason que también hace lo que puede, pero Purdy prácticamente con puros suplentes dio un juegazo el señor. Insisto, casi 300 yardas, 3 anotaciones, rating de 137, 40 y tantas por tierra. Callando bocas el señor Brock Purdy. Me parece que está demostrando que el señor está en la categoría de los élites. Está haciendo cosas increíbles. Amanece como segundo coreback de la NFL detrás de Prescott. Y ya sabemos que Prescott es lanzamientos locos, intercepciones locas. Y pues lo de los vaqueros no va a ningún lado. Pero bueno, Purdy muy bien. Está jugando a un muy alto nivel por encima de todos los llamados élites en este momento, en la semana 3. Y a pesar de dos derrotas. Entonces, Purdy 10. Corredores. Mason me parece que hace lo que puede. Me parece que Shanahan de repente, no sé por qué no lo usa más. Da muy buenos yardajes, sobre todo entre los tackles. De repente estas jugadas, insisto, por fuerzas, pichaditas por fuera. No es tan efectivo Mason. No es tan efectiva inclusive la línea. Ni siquiera del lado de Trent Williams, que está completamente fuera de forma. Pero en medio de los tackles se estaba produciendo bien. Y de repente creo que olvida el factor sorpresa Shanahan. Y a veces es muy predecible por estas situaciones. Casi todas sus terceras oportunidades son pase. Y las defensas ya lo saben. Se olvida que tiene a Mason. Se olvida de los pases pantalla. Pero Mason me parece que con lo que tuvo y con lo que pudo hizo una buena actuación. Para un 8 da. No llegó a las 100 yardas. Pero me parece que lo hizo muy bien el señor Jordan Mason. Se le exige y cumple casi siempre que le dan el balón. Otra cosa es que a veces apenas llega a la línea y ya botaron a todos nuestros linieros. Y ahí están los defensivos cerrando los huecos. El rival juega. Pero Mason me parece que lo hace para un 8. Juszczyk increíble. Juszczyk sigue jugando al más alto nivel. Parece que los años no pasan por el 44 de los Niners. Y lo de Kyle Juszczyk realmente destacable. Ese último castigo que le marcan es una cosa ridícula. Porque nunca hay holding. Al contrario, el defensivo lo está jalando de la máscara a Juszczyk. Y la marcan al revés. Le marcan un holding a Juszczyk. Pero la verdad es que no era castigo de él. Ni modo. Nos echaron para atrás y costó al final. Pero Juszczyk bien. A mí me parece que Juszczyk es de 9. Ese señor. Y no es porque yo sea su fan. Pero es una cosa de veras. Es un deleite verlo jugar. Además atrapa pases. O sea, es una cosa de veras muy bien. Hasta ahí vamos bien. Mason Purdy. Juszczyk bien. Receptores. ¿Qué les digo? Graduado. Convención honorífica. Al señor Jawán Jennings. Que todos creo que sabíamos que podía responder. Y respondió. A mí esto me da mucho gusto por él. Pero me da mucha esperanza en el futuro. Pensando en que Divo regrese al 100. Que Ejuks empiece a poner las pilas. Tenemos un receptor 3. Que podría ser fácil 2. Y tal vez 1. Sí me apuran. Lo que demostró Jennings ayer. Es una cosa realmente loca. 130 y tantas yardas. Casi 16 yardas por recepción. 3 anotaciones. Un atrapadón. Que yo creo que hasta ahorita es el mejor de la temporada. En la NFL. Joan Jennings ayer hizo un juegazo. Y Purdy ayer con Jennings se combinaron para la mejor dupla de séptima ronda en la historia de la NFL. Así que ahí les encargo. También Purdy ya lleva 16 juegos. Con rating de más de 100. En sus primeras 3 temporadas. Y ahí está parejo con Gurgarner y con Patrick Mahomes a 2 jueguitos. Ahí les encargo. Y se me hace que este año le rompe el récord a Mahomes. Están jugando y dieron un juegazo los dos. Una lástima haber perdido por el juegazo que dieron Purdy y Jennings. Jennings es una cosa increíble. De lo demás. O sea yo a Jennings se cuece aparte. Se cuece aparte. Yo a Jennings lo exento. Ni siquiera lo voy a calificar. Está exento el señor con el juegazo que dio. Brandon Ayuk lastimoso lo que está haciendo. Cómo está jugando. Tirando pases. Corriendo malas rutas. Brandon Ayuk no está desquitando. Pero ni de cerca el dinero que se le está pagando. O que se le va a pagar. Y no sé. Si va a empezar a haber ahí cuestionamientos en la gerencia. Y se le está viendo la presión. Que es algo que platicamos durante el offseason. Yo les decía. Él solito se está poniendo la cuerda al cuello. Por todo lo que hizo. No hizo offseason. Viene y empieza a jugar así. Se le está viniendo la presión a él. Solito se puso en esa situación. Por no querer entrenar. Y ahí están los resultados de Ayuk. Mal de Ayuk. Reprobado. Ronnie Bell. Bueno. Ronnie Bell. Ya mejor expulsado. No puede ser que tire pases de las manos. Estás en la NFL. O sea. Creo que ni en el colegial. Bueno. Ni en la UNEFA. He visto que tiren pases de esos. Es ridículo. Lo de Ronnie Bell. Me da mucha lástima por el muchacho. Yo esperaba más de él. Y tal vez no lo quiero crucificar por un juego. Pero la verdad es que ya lleva tiempo haciendo lo mismo. Hasta en equipos especiales. No da resultados. Entonces creo que es una de las cabezas que podrían empezar a volar. Los 49 no sé si están pensando todavía retenerlo. O dejarlo en el 53. O pasarlo a escuadra de prácticas. La verdad es que todavía no está listo. Y no sé si esté listo para la NFL. Pero esos pases que tiras te cuestan. Primeros y dieces. Te cuestan partidos. Mínimo nos costó un avance. Y nos costó el partido al final. Casi. Entonces Ronnie Bell reprobado. La unidad en general de receptores. Me parece que da para un 6. Por lo de Jennings. Pero Jennings aparte. Jennings está de 10. Los demás desaparecidos. Una lástima. También a Mason no lo utilizó una vez. Creo como receptor. Y creo que bueno. Es que Puerdi también busca más las zonas profundas que me gustan. No es el clásico Garoppolo. Que nada más buscaba los pasecitos de 5 yardas. También por eso no buscan tanto a Mason. Pero no hay diseños de jugadas para Mason. Insisto. Los pases pantalla podrían dar muchísimo más. Pero no vi un maldito pase pantalla. En toda la repetición que me chutee. Shanahan no usa pases pantalla. No entiendo por qué no lo hace. Los Rams lo hicieron. Les dieron muy buenos yardajes. Aprovechas la presión que le están metiendo a tu coreback. Y les ganas. Pero no lo hace. Shanahan está olvidado de esas jugadas. Y no entiendo por qué. Muy utilizadas en la costa oeste. Y Shanahan no las quiere usar. Entonces receptores así. Y línea ofensiva. Pues qué les digo. Una lástima lo que está pasando con la línea ofensiva. Brendel cometiendo errores tontos. A Poon y se lo comieron ayer feo. McKibbitt. Bueno al final McKibbitt. Aaron Banks más o menos lo hizo decente. Trent Williams completamente fuera de forma. Ustedes vean. No nada más los castigos que cometió. O que salió lesionado. En el uno contra uno lo están arrastrando. Lo están moviendo a Trent Williams. Eso no pasaba con Trent Williams. Y ya ni siquiera es tan certero correr por ese lado. Ahorita en la forma que está Trent Williams. Que lo dijo. Él ya aceptó que está fuera de forma. Y le está costando trabajo. Pero lo mismo. El no hacer el trabajo de offseason. La preparación. Para todos los chiquitines. La verdad que están jugando fútbol americano en este momento. Que andan ahí en las ligas de todos lados. La pretemporada es bien importante. Hay muchos. Y yo recuerdo cuando jugaba. Había muchos chavillos que llegaban ya cuando iba a empezar la temporada. Y pues no traían la misma condición. Ni traían la misma preparación. De los que nos fletábamos. Desde los primeros entrenamientos. Entonces nunca falten a sus entrenamientos. Así falte uno o dos meses para que empiece la temporada. Ustedes vayan. Prepárense. Y van a evitar hacer ridículos. Y van a evitar lesiones. Ahí está el ejemplo de Ayuk. Ahí está el ejemplo de Williams. Por no ponerse las pilas. Por estar nada más pensando en el dinero. Ahí están los resultados. Y nos están costando partidos esos errores. Y pues McIvitts ya. Yo ya no quisiera hablar de McIvitts. Parece la reencarnación de McClinch. Y son la misma cosa. Y de los dos no se hace uno. Está horrible lo de McIvitts. De veras es lastimoso ver. Qué feo. O sea el balón perdido. Es porque lo deja pasar total. Solito. Casi con un corte. Ni siquiera con un corte muy bien hecho. De línea defensiva. Se quedó parado McIvitts. Y le llegan a Purdy Fumble. Entonces McIvitts no. Y nunca sabe sus asignaciones. Se pierde. En alguna también se logró escapar Purdy. Y ya lo tenían. Pero fue porque a McIvitts ya lo habían aventado hasta allá. O sea McIvitts está muy mal. Yo de verdad a estas alturas. O en este punto. Yo creo que sí tendríamos que estar buscando. Probar a otras personas. No sé si lo puedan hacer peor. Yo dudo que lo puedan hacer peor que McIvitts. Pero hay que buscar otra opción. La verdad es que no está dando lo que yo. Y lo que creo que nadie quisiéramos. En ese lado. Pero bueno. En general la ofensiva no lo hizo tan mal. Meten 24 puntos. Deberían de ser suficientes para ganar un partido. Pegarle a los 30 es lo ideal. Pero 24 puntos tendrían que ser lo ideal para ganar un partido. Y no se dio. Faltó el gol de campo. Los equipos especiales fallando mucho. Esa tochera que nos hacen. El último regreso de patada de los Rams. Que no tenía por qué haber sucedido un despeje. O sea ya prácticamente ahí estaba el juego. Les faltaban dos yarditas para tener la distancia del pateador. Y todavía lograron como 10. No. No están dándose las cosas. Los equipos especiales están perdidos. Y pues Moody fallando el gol de campo. Lo tenía que meter. Sí claro. Estoy de acuerdo que lo tenía que meter. 57 yardas no es cualquier cosa. También. Pero sabemos que Moody no va a meter esas. Entonces. Bueno. ¿Qué les digo? Ofensiva. Pues yo le daría un general un 8. Por lo de Purdy. Por lo de Mason. Por lo de Jennings. Y nada más. Por lo demás estuvo muy flojito. 7 tal vez. La ofensiva. Yo esperaría más. Yo esperaría que fuera una ofensiva más matona. Que Shanahan fuera más arriesgado. Más inteligente. Insisto. Los pases pantalla. Y ya. A lo mejor ya los aburrí con el tema de los pases pantalla. Pero los pases pantalla te desahogan muchísimo la presión. Te ayudan muchísimo a no tener a tanta gente embarrada. Y disparándole a tu coreback. Sobre todo cuando ves que la línea no está aguantando los bloqueos. Pero bueno. La ofensiva sí. Línea defensiva. Bosa. No aparece. Ya lo vi bien. Ayer me decían. Bosa está desaparecido. Yo dije. No. Yo sí lo vi. No. Sí. Sí. Lo vi jugando. Pero no hizo mucho. La verdad es que solamente sacó un holding. El señor Bosa. Y de ahí. Nada. Ni una captura. Golpes al coreback. Creo que muy pocos. Presión. Hubo algo. Hubo tres capturas sobre Stafford. Nada más. Y. Pues sí. No. No corrieron para 100 yardas los Rams nuevamente. Pero nos corrieron cuando lo tenían que hacer. Y nos anotaron dos por tierra. Por el centro. Donde Collins y Hargrave. No dieron el ancho la verdad. Y Floyd. Pues también sigue desaparecido. Leonard Floyd. Que yo esperaba muchísimo más de Floyd. Creo que lo hacía mejor Chase Young. Chase Young está jugando a un muy buen nivel en los Santos. Y acá nomás no dio. Y nosotros tenemos a un Floyd. Que parece que ya dio el viejazo. Y no está resultando. No está. Haciendo nada. No está haciendo el complemento que queríamos de Bosa. Y también ahí no sé qué pueda pasar. Si vamos a seguir con esto. Y si no está dando Floyd. Pues tendría que haber un ajuste en el sistema. Y ahí pues ya pasa por Sorensen. Y ahorita vamos con Sorensen. Pero la línea defensiva. La verdad es que. No es que lo haga mal. Pero no lo hizo como tendría que ser. O sea. La defensiva está desaparecida. No está jugando al nivel que nos tiene acostumbrados. Y todo parte de las trincheras. Si había una unidad dominante en el equipo. Que siempre cargaba. Y lo dijimos años anteriores. Al equipo era la línea defensiva. La línea defensiva siempre ha sido el Basión. Se la ha invertido muchísimo a la línea ofensiva. En todos los años. Siempre se han buscado primeras rondas. Se han traído jugadores de peso. Y no está resultando esta línea defensiva. Y los resultados son esos. No hay presión. Te van a hacer pedazos atrás. Porque tampoco tienes a los shoot down corners. No tienes a los esquineros super brillantes. Tienes esquineros de medio pelo. Charvarious Guard es bueno. Pero también los resultados se le dan por lo que hace la línea defensiva. Y no lo está haciendo bien la línea defensiva. Me parece que nos está quedando a deber muchísimo. Y yo la dejo reprobada el día de ayer. Los esquineros Charvarious Guard lo estaba haciendo bien. Salvo esa que lo quemaron feo en la zona profunda. Y nada más porque el receptor de los Rams se cayó. Porque ya Guard se había caído. Y ya en el revolcón lo alcanzó a tocar. Porque terminó en touch down. Pero lo quemó feo. Le sacó fácil tres yardas. Y eso no te puede pasar como esquinero. O sea, no puede ser. Y ahí está Yadom. Ya ni les digo. Reafirmo que Yadom no es el esquinero que tendríamos que tener ahí. Yo le apostaría más a volver a poner a Lenore. A Lenore en esa esquina no lo hacía tan mal el año pasado. Aunque lo está haciendo bien de níquel. Pero yo quisiera mejor regresarlo allá. Y probar otra opción en el Ambritomas. No sé, en el níquel. O Renardo Green. Alguien en el níquel. No sé, pero esa esquina nos las están haciendo pomadita. Al señor Yadom. Que se avienta otra vez una interferencia. Que les da ahí 40 yardas de un jalón a los Rams. Mal los esquineros. Mal. La zona profunda. Me dio gusto ver Ofanga de regreso. Que sí. Otra vez nos comieron en la zona profunda. Sabe Dios dónde andaban los Eftis. Ni Brown. Ni Ofanga aparecieron ahí para asegurar esa zona. Estaban perdidos. Ofanga bajando bien a los tacleos. Brown también. Pero atrás nos comieron. Y nos comieron bonito. No. El perímetro no existió. Sobre todo en la segunda mitad del partido. Y en la zona de linebackers. Pues Warner a Warner. Nos lo anularon. Y al anular a Warner. Anularon a todos los linebackers. Porque ustedes díganme. Si vieron siquiera a Flanagan Falls. Yo no lo vi. Y a Devonner Gamble. Nada más apareció cuando lo quemaron. O sea, feo. Entonces. Extrañamos mucho a Drew Greenlow. Y me parece que ante lo que se está viendo en la defensa. Todos los huecos que hay. Todas las ausencias que están pesando. Y el que no está siendo consistente en esta línea defensiva. Señor Sorensen tiene que empezar a pensar en otra cosa. Tiene que empezar a pensar a jugar en otras cosas. Buscar otro tipo de esquemas. Confundir más. No está siendo tan agresivo. Ya ni siquiera en las cargas. En los planteamientos sobre la línea. Y de repente se equivoca en las cosas. Estás evitando la jugada grande. Y dejas uno a uno a un corredor contra el Devonner Gamble. Que no es su especialidad. No es la velocidad. Así como Warner. Pero si pones a Warner ahí. Pues vas a dejar a Gamble en el centro. Y ahí se lo van a comer feo. Entonces. Está complicado. Está complicada la situación de los linebackers. No es lo mismo Warner, Greenlow y Al-Sahir. Que estos que están. Warner solito no puede. Entonces ni modo. Ahora sí. No hay cómo salvar a Warner. No hay cómo salvar a nadie prácticamente en la defensa. Lo empezaron haciendo medianamente bien. Y eso porque los Rams. Tenían un equipo todo parchado. Sin una línea ofensiva realmente parchada. Sin Cobb. Sin Acúa. Tutu Atwell fue el único. Y Parkinson. En el ala cerrada. Fueron los únicos. Y con eso nos hicieron pedacitos. Y su corredor. Ya. Con eso tuvimos. No fue. No hicieron gran cosa los Rams. Y con eso les alcanzó. Para ganarnos. Preocupante. Muy preocupante. Porque esta defensa amanece como 17 general. Veintitantos contra el pase. Y como 10 contra la corrida. Eso no es esta defensiva. Esa no es la identidad de esta defensa. Y yo no sé si Sorensen. Lo van a seguir aguantando. Cuántos partidos. ¿No? Yo no sé. Yo no me está gustando lo que está haciendo Sorensen. Parecía que iba a seguir mucho la línea de Salah. Y de Ryan. Pero lo veo muy tibio. De repente. Y luego cuando es agresivo. Me parece que se equivoca en los momentos. Que tiene que ser agresivo. Ya. ¿Qué les digo? Y aparte no sabe leer el partido. Algo que tenía Ryan. Y que tenían Salah. Y hasta Wilks me parece. Es que en los medios tiempos. Ajustaban. Sabían. Entendían de qué iba el juego. Y en la segunda mitad. Seguían dominando. Porque iban entendiendo la estrategia. Y Sorensen. Desde que empieza el partido hasta el final. Es lo mismo. Hace lo mismo. No juega otra cosa. No prueba otras cosas. Y. Pues está canijo. ¿No? No sé. Por allá. Por ahí alguien decía. Mañana. Que tal vez lo aguanten hasta la semana 8 o 9. No lo sé. Habrá que ver. Habrá que ver si sí. Se sigue él. O meten al que llegó de los cargadores. O. O se busca otra opción. No sé si asciendan a Kokorek. O se le echa un fonazo a Belichick. Y le ofrezcan mucho dinero. No lo sé. Pero no está. No está jalando la defensa. Ahí no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas. Vean. En qué ranking estábamos las temporadas pasadas. Dentro de las mejores 5 siempre. ¿No? Y ahorita 17 general. Eso no es aceptable. La verdad. Para esta defensiva. Y así va a seguir la cosa. Si no aprietan. Algo ahí. Unos tuercas. Unos tornillos. La verdad es que la ofensiva tampoco lo está haciendo tan mal. Insisto. 24 puntos te debería dar para ganar un partido. Pero te anotaron 27. Hubo un montón de errores. Y pues ya. La defensa en general reprobada. ¿No? O sea. Ni por ponerle calificación a cada unidad. Creo que todos lo hicieron. Una primera mitad de 9. Y una segunda mitad de 3. Así estuvo. Entonces sacamos promedio. Son 11 entre 2. De a 5 puntos. Y cacho. Yo así lo veo. Frustrante. Enoja perder así. Porque tenías un juego ganado. Insisto. Faltaban 7 minutos. Ibas ganando. Del tercer cuarto. Ibas ganando por 14. Y estabas casi en los dos últimos minutos. Ibas ganando por 10. Y te dieron vuelta. Y te sacaron el partido. Eso no puede pasar. De Shanahan. Pues miren. Ya viendo la repetición. Me doy cuenta que no fue tan. Tan. Tan timorato. Si estuvo arriesgando. Si buscó pases. Y la prueba es ese pase. O sea. Esas dos jugadas casi. Purdy. En donde se avienta como 15 segundos. Corriendo atrás. Y el pase que le tira a Bell. Es una jugada bien. Bien arriesgada. O sea. El Shanahan de antes. Hubiera corrido. Hubiera buscado ahí nada más. Cualquier cosa. Y entregar el balón. Se la juega. Busca la zona profunda. Y Bell la tira de las manos. Es. O sea. Totalmente. Inentendible. Como en NFL. Tiras un balón así. O sea. Ya. Pero lo de Ronnie Bell. Si está para. Para seguirnos cuestionando. Ciertas decisiones. A veces en el draft. Que toman los 49ers. Y Shanahan. No sé si. No tiene buen ojo. Para ciertos receptores. Le ha salido Nivo. Le ha salido Ayuk. Y párenle de contra. El Persal. No sabemos cuándo va a regresar. Y no sabemos si realmente. Va a tener con qué. ¿No? O sea. Todavía es una. Una interrogante. El señor Ricky Persal. Yo quiero ver si Jacob Cowen. Tiene más oportunidades. En el siguiente juego. Porque lo de Bell. Ya. Creo que. Creo que en la NFL. No puedes darle tantas oportunidades. A un jugador. Cuando. Cuando ves lo que está haciendo. Y Bell. Desde que llegó a San Francisco. Es un. Manos. Muy. Muy inconsistentes. No puedes confiar. En un receptor así. Pero. Ya najan eso. ¿No? Nuevamente. Sus demonios. Nuevamente. Le vuelven a ganar. Nuevamente. Le vuelve a ganar. Se confunde. Se bloquea. Y. Y al final. Pues. Le dan vuelta. ¿No? Así. Pasan muchas cosas. Que no están en sus manos. ¿No? O sea. Pues. Él no tiró el balón. La jugada está bien mandada. Bell lo tira. Los castigos. Pues. Él no los comete. La defensiva. Pues. Él no la maneja. Y los equipos especiales. Menos. ¿No? Es el head coach. Y sí pasa por él. Tiene que ver qué va a ser esta semana. Porque está complicado. Está complicado lo que está pasando en San Francisco. En estas dos semanas. Dos juegos que. Tal vez no se tenían que haber perdido. Ni el de Minnesota. Ni este. Pero se perdieron. Y por circunstancias realmente inexplicables. ¿No? Y Sorensen. Pues bueno. Ya lo dije más o menos. Sorensen me parece que no. No está dando el ancho. Me parece que no está haciendo. Lo que necesita esta defensa. Lo que necesitan esos jugadores. No está. No está aprovechando el talento que tiene. Como lo tiene que aprovechar. Yo no sé si tiene que replantearse. Lo que está haciendo. Supuestamente es especialista en secundaria. No estuvo trabajando con la ley de Don Pum. Y yo no veo resultados. De ninguna índole. Y menos en la línea defensiva. Ahí sí está fallándole y feo. Y no sé. No sé si Koukurek. Está haciendo lo de siempre. O no lo dejan. O ya no puede. No sé. No sé qué esté pasando. Mal arranque de la temporada de los Niners. Nos ponemos un ganado. Dos perdidos. Sotaneros en el oeste. Arriba de nosotros los Cardinals. Con el mismo récord. Y los Rams. Y como líderes de la edición. Los Seahawks. Con tres ganados y cero perdidos. Que también lo de los Seahawks. Pues me parece que es una ilusión óptica. Creo que en algún momento. Los Seahawks. Van a empezar a caer. Porque tampoco han jugado contra grandes sinodales. Miami sin tango bailó. Pues no es nada. Los Patriotas. Tampoco son un gran equipo. Y no recuerdo a quién más le ganaron. Pero los Seahawks. Es una ilusión. Para mí. Pero al menos por el momento. Pues van ganando. Van líderes en la división. Y pues bueno. Ya veremos. Dicho todo esto. Tampoco nos desanimemos. Ni nos alarmemos. Ni tiremos la toalla. Ya ha pasado. Que los decía yo ayer. Ya hemos estado aquí. Ya hemos estado en otras situaciones. Les recuerdo. Bueno. Más allá del proceso. Cuando empezó. 2019 fue una gran temporada. Llegamos a la semana 8 invictos. 2020 pues fue un. O sea. Fue un total y completo caos. Con tanta lesión. Y la pandemia. Y todo esto. Y 2021. Recordemos que los Niners. Iban en la semana 13. Íbamos 6-6. En la semana. 8 íbamos. Creo que 3 ganados. 4 perdidos. Íbamos muy mal. También todos decíamos. Ya valió. Esto no va para ningún lado. Corran a Shanahan. Corran a todos. Y pues resulta que nos metimos. A la final de la conferencia. Nacional contra los Rams. Llegamos hasta allá. 2022. Igual la misma. Íbamos muy mal. Empezamos con 2 ganados. Y de ahí empezamos a perder. 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 Igual íbamos a media temporada. Tablas. Íbamos 6-6. Creo en la semana 12. Y también todos decíamos. No. Este equipo no va a ir a ningún lado. No la vamos a armar. Se había destemado Lance. Luego llegamos a la semana 13. Se lastima Garópolo. Y dijimos. Ya chafió. y apareció Purdy. Y nos metimos nuevamente a la final de la nacional. Ya sabemos lo que pasó ahí con Filadelfia. Y el año pasado. Pues igual. Se repitió un poquito. Parecido a lo de 2019. Muy buena temporada. Siempre fuimos bien. Bien. Tuvimos ahí una rachita de derrotas. A media temporada. Pero después nos levantamos. Y todo. Entonces. ¿A qué voy con esto? Pues no. No nos desanimemos. No pensemos que ya se acabó la temporada. Si es complicado. Si la parte mental. Hay que ver cómo está el equipo. No sé si se estén rompiendo ya tan pronto. Pero hay que ser. Y hay que ser. Fríos en el análisis. Ayer estábamos muy enojados. Yo todavía sigo molesto. Pero ya con la cabeza más fría. Me doy cuenta. Que no es lo mismo jugar con todo tu plantel titular. Con todos tus jugadores. Tal vez otra historia hubiera sido. Tal vez también los Rams. Si hubieran tenido equipo completo. Otra cosa hubiera sido. Si ambos equipos hubiéramos estado enteros. No sé qué hubiera pasado. Pero bueno. No tenemos a McCaffrey. No tenemos a Divo. No tenemos a Kittle. Ya tenemos ahí tres armas. Que son letales en la ofensiva de San Francisco. Y no estuvieron. Y aún así Purdy hizo muchísimo. Y Jennings apareció como el héroe del partido. Son puntos a rescatar. La defensa sí. Tenemos que ver qué pasa. Tenemos que esperar a que regrese Greenlow en algún momento. Ojalá no tarde mucho. Nos está haciendo mucha falta. Me parece que mover a Campbell del otro lado. Y poner a Greenlow al lado de Warner. Del lado izquierdo. Puede cambiar las cosas. Habrá que diseñar otros paquetes de cargas. Habrá que jugar de otra manera. Defensas híbridas. No sé. Pero lo de Sorensen. Hay que ver qué está pasando. Me preocupa más la defensa que la ofensiva. Me parece que la ofensiva está bien. Dentro de lo que cabe. Y a la línea ofensiva yo lo único que pido y ruego y suplico. Y de veras, de veras. Ojalá lo pudiera ver alguien allá en la bahía. O que le pudiera alguien aquí pasar el recado que decimos todos. Sienten a Maquivitz. Por favor. Por el amor de Deus. Sienten a Maquivitz. Metan un costal de papas. Y creo que va a bloquear mejor. Porque lo de Maquivitz es realmente muy lastimoso. Nada más. Pero bueno. Hasta aquí señores. Todo este disqueanálisis. Lo que veo. Lo que sentí. Lo que repaso del partido. Y pues bueno. A pasar la página. No hay otra. Semana 4. Es un juego no fácil. Ningún rival en la NFL es fácil. Lo hemos dicho. Aquí el más tuyido es trapecista. Entonces siguen unos patriotas. Que si bien no son un gran equipo. Le dieron pelea a los Seahawks. Y no sé que tan bien estén los Seahawks. Yo creo que es ilusión. Pero no sabemos. Y pues bueno. Es un partido que en teoría se tiene que ganar. Es en casa. Es en el Levi's Stadium. Solamente hemos ganado de casa. Los dos de visita ya los perdimos. Entonces este pues bueno. Creo que es una buena manera. Es una gran oportunidad para retomar la senda del triunfo. Para ponernos tablas. Y de aquí seguir hacia adelante. Porque todavía falta lo más complicado de la temporada señores. Necesitamos más defensiva. Hay cuatro puntos de diferencia. Entre puntos anotados y puntos recibidos. En lo que va de la temporada. Entonces eso no puede estar pasando. Mientras uno ve las estadísticas y las tablas. Y ve uno que la ofensiva es la 3 de la NFL. La 2 por aire. La 3 por tierra. Que Purgis es el segundo mejor coreback. Que Mason es el segundo mejor corredor. Que Johan Jennings es el tercer mejor receptor de la liga. Todos. Del otro lado ves una defensiva completamente desaparecida. Que está muy mal rankeada. Y ningún jugador aparece ni siquiera en los mejores de nada. Entonces la defensa es la que nos está quedando mucho. Pero mucho a deber. Pero bueno señores. Me voy ahora sí. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves en canal 49. No se lo pierdan. El sábado la simulación. Y yo creo que en estos días espero poder tener chance. Hacer el sorteo del Funko de Steve Young. Que por ahí ando debiendo desde cuándo. Entonces gracias a todos los miembros dorados. Síganme en las redes sociales. Vuelvanse miembros. Suscríbanse al canal. Denle like. Comenten. Y nos vemos en la siguiente amigos. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Con Niners. Y ya lo saben. Y ya lo saben.